Bibi Jenny, jejeje, los Jackie Dike, lo que está Arroz con frijoles Y papitas fritas Y también macarrones Esto es un ritmo validente Pa' que te quites el suelte Baila lo que baila, lo que baila No te quiero, no te quiero, no te quiero A este mismo party No te quiero, no te quiero Pa' que te quites el suelte Baila lo que baila, lo que baila No te quiero, no te quiero A este mismo party No te digo más, no te sigo más Pa' que venga a gozar Ay, a ti si tú te vienes a esta Mita que riquera borriquera Ay, 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 ay No te quiero, no te quiero Solo una vez más Que si fíjame esta noche de sabor Si no saca mi vida Ay, 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 ay Dale tu mullada Sacaca, no a nada Tuvate la mami Este es un ritmo validente Pa' que te quites el suelte Baila lo que baila, lo que baila No te quiero, no te quiero Echame pantalones, el juez de la zona Píllame la copa, agarra tu burona Preparando para ti, por lo que aquí son los que controlan El mismo que está en clave con el diálogo Sota, cosota, cosita, cosita, cosita Diferente, marcando mi diferencia Mi frente va a trapar la suya competencia Con el pib y con la tenis se formó la fiesta Ah, 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 hay mucho reloj No me quedan juntas D.K. Para tu teta 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 Baila lo que baila, lo que baila no si quiero Este es un limpo party, este es un limpo party Ven, pa' que te tenés más pa' que te quiten, se suelte Baila lo que baila, lo que baila no si quiero Este es un limpo party